Hola amigos, ¿qué me hubiera gustado saber a los 13 años en lugar de a los 30? El camino de Leonardo del Vecchio te inspirará a soñar en grande. Criado en un orfanato en Italia, Leonardo del Vecchio no nació en cuna de oro, solo con una feroz determinación por sobrevivir. Comenzando como aprendiz en una fábrica de moldes, aprendió el valor del trabajo duro y la perseverancia. Con una visión en su mente y fuego en su corazón, fundó Luxótica. Desde sus humildes comienzos en un pequeño taller, hasta convertirse en el mayor fabricante de gafas del mundo, Luxótica posee marcas icónicas como Ray-Ban y Oakley. La historia de Leonardo es una de coraje y ambición, demostrando que no importa dónde empieces, puedes construir un imperio. Hoy es uno de los hombres más ricos de Italia, un testimonio de lo que puedes lograr con trabajo duro y pasión implacable. Así que recuerda, tu punto de partida no define tu final. Sueña en grande y sigue adelante, tal como lo hizo Leonardo del Vecchio.